Un día recordarás que te amé con gran pasión Un día recordarás que te amé con gran pasión Fue tan grande la ilusión que en mi pecho quedará Como una gran cicatriz tatuada con el dolor Fue tan grande la ilusión que en mi pecho quedará Como una gran cicatriz tatuada con el dolor Por siempre recordaré tu imagen y tu fe Por siempre recordaré tu imagen y tu fe La alegría de vivir la tristeza en tu mirada Vivirás en mi canción como la ausente que amé Como la ausente que amé Música El destino nos unió La vida nos separó Mi guitarra como yo te llorará en su brinar Y tú al escuchar mi voz mi nombre pronunciará Mi guitarra como yo te llorará en su brinar Y tú al escuchar mi voz mi nombre pronunciará Con los recuerdos de ayer mi vida transcurrirá Recordando las promesas mi vida se acabará Con los recuerdos de ayer mi vida transcurrirá Recordando tus promesas mi vida se acabará Recordando las promesas mi vida게요 Con los recuerdos de ayer mi amor elés mi vida nOnicking n this tho Keeper en la dizer Diciéndole tus mases de Service Guardando las promesas mi amor Unas支 de ayer mi vida es wherever Es desnardado Unas支 de ayer mi vida Ho, que el VIP Tus tiros de ayer mi vida 8040 Incluso de ayer mi vida